El greco tenía dos, una dorada y otra negra, porque en aquellos tiempos raro era el que no tenía una de estas. El Museo del Ejército de Toledo prepara la exposición temporal Las Armas del Greco. No es que fuera mayor o menor conocedor, era un conocedor más del mundo de las armas, de la sociedad de la época, que era un nivel de conocimiento muy grande. Porque en el mundo civil del siglo XVI, un arma se usaba no solo para la autodefensa, sino también como ornamento. Y de esta época proceden muchas expresiones que aún hoy en día mencionamos, sin entender muy bien su significado. Cuando algo es muy pesado se dice que es un armatoste. Un armatoste es una ballesta de grandes dimensiones. El ristre, llevar algo en ristre, es una pieza que se lleva a la armadura donde apoya la lanza. Y hasta la palabra armario nació para designar el lugar donde se guardan artefactos o armas. Todas estas curiosidades verán la luz el 2 de septiembre hasta el 28 de octubre en el Museo del Ejército. La muestra promete 76 armas, 15 cuadros, 4 manuales militares, armaduras y objetos especiales. Y aparte de la exposición habrá visitas a talleres, cuentacuentos y... Hay también otra actividad que está pendiente de cerrar la fecha, que es una exhibición de esgrima antigua. Hay un grupo nacional que también tiene representantes aquí en Toledo. Ya saben, en la ciudad de las espadas por excelencia es posición dedicada a las armas en tiempos del greco, remontándonos al siglo XVI, el de mayor esplendor de esta industria toledana que dio a la ciudad una fama que no se daña con el tiempo.